¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo IlQM Que ha llegado a rango leyenda en la copa solar Utilizando este señor equipazo conformado por Flygon Oscuro Elite Con la dragón, garra dragón, arenas ardientes De cabe seguro tiene al poderoso Vigoroth, contraataque, golpe cuerpo, avalancha Ojito con Vigoroth que parecía absolutamente muerto Pero en la copa solar está dando bastante pero bastante de que hablar Y de cerredor tenemos a Diggersby, ataque rápido, puño fuego, arenas ardientes Aquí obviamente con Flygon vamos a ejercer mucha pero mucha presión Con el cola dragón y garra dragón a cualquier oponente Ya le quitamos los dos escuditos al oponente Y seguramente nos va a debilitar de un solo golpe aéreo Pero para eso tenemos al grandioso Diggersby Para poder basiquearlo prácticamente Es lo que vamos a intentar hacer Y aquí el oponente se nos... Hace un señor cambiazo A Cloth Sire, no puede ser hermanos Cloth Sire Y encima se va con un golpe aéreo Esto es muy pero muy malo Señor cambiazo muy bien de parte del oponente Pero vamos a llegar a las arenas ardientes A las arenas cachondas Para ver que tanto daño le podemos hacer Va a ser más de la mitad de la vida actualmente ¿Qué le queda? Claro que sí Ahora básico tras básico Nos va a lanzar un terremoto Que es lo más probable que tenga Terremoto por supuesto Nos dimos cuenta que otro terremoto no nos va a debilitar Así que desesperarnos por el arenas ardientes Es lo que debemos hacer antes de que conecte otro Terremotazo Daño super eficaz Lo debilitamos Y cambiamos de inmediato Al poderoso Vigoroth Veamos, veamos Vigoroth Nos saca a Obstam oscuro No puede ser gente Nos va a lanzar una Ojo Escuchen esto Nos va a lanzar un Tajo Cruzado Que no nos va a debilitar Podemos lanzar el golpe cuerpo Y dejarlo a muere A ese Pues Jumpluf Voy a dar un básico extra Porque quiero que me debilite Sí, quiero que me lance ese golpe aéreo Que se ha sacado Y ahora poder generar mucha energía Con Diggersby Que sí, que va a llegar un golpe aéreo más Está bien Pero no es Energy Bolt Energy Bolt me va a debilitar Golpe aéreo a pesar de ser oscuro No me va a debilitar Y podemos tranquilamente Llegar a un Arenas Ardientes Para debilitar A ese Obstam del oponente Y sí gente He visto bastante Obstam He visto bastante Diggersby He visto Dusclops Miltan Likiliki Y Vigoroth Absolutamente a todos Se los raja A pesar de estar Súper, súper nerfeado Tanto el contraataque Golpe cuerpo Y avalancha Vamos Estamos sumamente bien Comenzamos un lead decente Lanzamos a Bueno, Garra Dragón Iba a decir Aquacola Aquacola es lo que debe lanzar Ese Quagsire del oponente Garra Dragón del oponente Escuda Un básico extra Un gallo por ahí Perfecto Dos gallitos Es que gente Estamos bien Obviamente tenemos que esto Escudar Porque Aquacola nos va a pegar mucho Vamos a doble escudar Y no va a llegar el oponente A otro Aquacola Así que o debe irse Y recuperar la ventaja del cambio A dos escudos Oh, mira Uy, es que esto es hermoso Gente, es hermoso Tenemos doble respuesta Lanzamos arenas ardientes Y lo que yo estaba pensando Es cambiar de inmediato A Diggersby Ya que el desenrollar Golpe cuerpo Y terremoto Son cosquillas Y si el oponente Tiene bola sombra Pues no nos va a hacer Absolutamente Nada por el tipo normal Tenía terremoto Está sumamente bien Yo del oponente Lo hubiera llevado Con rayo solar Ya saben gente Tenemos un video Con Likiliki Y su poderosísimo Rayo solar Que es daño súper eficaz A prácticamente todo Y si te encuentras Con un Quacksire Lo revientas Swamper Lo revientas Puño fuego Que no lo vamos a cargar Vamos a cargar hasta el bien Nada más Para poder generar energía La energía que le queda Al oponente Y se va Que bueno Somos gente En el momento que se va Nos dimos cuenta Que podemos lanzar El poderoso Arenas ardientes Y luego poder cambiar Tranquilamente Al grandioso Flygon Le bajamos la de Bueno el ataque Muy pero muy bien Va a lanzarnos Seguramente un vuelo Que a este rango de vida Ya nerfeado Igual nos va a tumbar Pero tenemos al poderoso Vigoroth Que recuerden que si nos han nerfeado Los ataques Pero nunca el bulk Significa que el tremendo Pajarosado Que nos va a lanzar Está nerfeado No nos va a debilitar Pajarosado Lo tanqueamos muy pero muy bien Damos un básico Dos básicos Y esperemos que el oponente Lo deje pasar Porque si no No podríamos ganar Pero eso el oponente No lo sabe Y va a pensar que tenemos El back to back De golpe cuerpo Estamos sumamente bien Tiene prácticamente Dos pokés Que están muertos A básicos Contraataques Muy pero muy buen básico Bueno actualmente no Es un básico meh Pero sirve bastante Cuando lo utilices En una copa temática Como lo es la copa solar Por ejemplo Obstagoon Tenemos un lead neutral El Obstagoon se va A su poderoso Mealtank Y obviamente Aquí lo que debemos hacer Es simple Sacar a Diggersby ¿Por qué Diggersby o buencito? Porque Diggersby Es lo que va Muy pero muy mal Contra ese Obstagoon Y lo sé Que este Miltank Va a tener rayo hielo Por algo Ha cambiado de inmediato Sabiendo que puede haber Por ahí Un poderoso Diggersby Y que al final El rayo hielo Es super eficaz Pero no hay ningún problema Porque tenemos El abrecambero El Arenas ardientes Y rayo hielo A pesar de ser super eficaz Vamos a tanquearlo Sumamente bien Vamos a lanzar Primer arenas ardientes Y estamos a rango De un golpe cuerpo Así que Esperaba Esperaba más daño Gente Esperaba más daño Sinceramente Pero ahora sí Sacamos a Vigoroth Y solamente a básicos Que miren como pega Los básicos El contraataque Del oponente También está nerfeado Así que lo que debemos escudar Es el tajo cruzado Y ahora es cuestión De tap 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 Básico tras básico Tenemos el golpe cuerpo Pero obviamente No lo vamos a lanzar Escudamos otro tajo cruzado Perfectamente Claro y entendido Tajo cruzado Lo escudamos Y atrás el oponente Tenía a un Miltank No lo va a sacar Por supuesto Porque si lo saca Lo voy a terminar Por básiquear O bueno Intentar básiquear No se pudo Ya saben que Contraataque Gente Fue nerfeado Y sí Con contraataque Original Pude haber Básiqueado Pero como tenía El back to back De golpe cuerpo Vamos a lanzarlo De inmediato Y aprovechar Y aprovechar la situación De que ha escudado El oponente Y atrás tenía A su poderoso Dunspar Podemos lanzarle Golpe cuerpo Que también está Nerfeado Es que todo Le han nerfeado Al pobre Es que era el rey De las copas temáticas Gente Y como rey Está que Dejas un muy Pero muy Buen legado Hermano De verdad Incluso Super nerfeado Sigue siendo muy bueno En estas hermosas copas Ahora Con la dragón Con la dragón Podemos tanquear Con taladradora Y lanzamos el garra dragón De todas maneras Si tiene dos Taladradora Podemos ganarle En la prioridad Que ya saben gente Flygon es muy Pero muy atacante Es de los mejores leads Que hay actualmente Y otra vez Se van a preguntar Agüencito Que hago con una Bombas no de lead Te quedas Con abomas no de lead Perrillo Te quedas Solo te quedas Lanzas garra dragón Y que el oponente Te lance su meteorobola Dejas que te debilite Vigoroth sale A farmear energía Y luego Pues Con diggersby Puede hacer maravillas También Hay un montón De situaciones Y seguramente En este video Va a estar Abomas no Porque recuerdo Haber grabado Un video Con abomas no de lead Espero que el editor Pues coloque El abomas no Porque eso si Me interesaría Garra dragón Perfecto Gente Hay que despedir Al editor Estoy ya Nada Es una bromita Gente Yo lo adoro Hermanos Yo lo adoro Lo quiero un montón Y ayuda bastante Ayuda bastante Yo le doy Los 25 combates Y el los corta Absolutamente todo Pone la velocidad Pone el efecto De pues que se vea Más chulón Y perrón Aquí como se dan cuenta No es igual El contenido Que estamos teniendo En este canal Como en otros canales Que solamente Agarran Graban Pues 5 combates Y los suben Miren El efecto Y todo lo que se le puede meter El contraste De la imagen Las animaciones Que están al costado Los ataques Los IVs Que utilizamos Siempre en todos los videos Tratamos en este canal De que realmente El contenido sea bueno De que ustedes digan Oye En este canal Mira Si le ponen Un poquito de empeño El fondo Se mueve Hermosamente Es como un humito Con fuego Y pues ya saben Los Pokémon Se mueven también El tema del Del fueguito Este Por ser oscuros A mi si me gustó El tema del fueguito Y todo ese tipo de cosas Lo hice yo Y me costó Un huevo De verdad Me costó demasiado Hacerlo Yo sé que para muchos Que saben Sobre lo que Lo que se puede hacer Para algunos es fácil Para mi Yo que no sé Absolutamente nada de esto Lo hice muy Pero muy lento Pero salió Muy buen resultado Creo yo La verdad que A mi me gusta Como ha quedado Es más Pensaba agarrar Y meterle Otro tipo de cositas Por ahí Como para que ustedes Se sientan Más familiarizados Con el contenido Está muy fuerte Sinceramente a mi me gusta A mi me gusta Absolutamente Como ha quedado Y bueno Como va a quedar Más adelante Seguramente Mira tenemos El cola dragón Cola dragón Con garra dragón Es muy buena opción Pero podemos lanzar Arenas ardientes El oponente Te va a lanzar Seguramente su tabladradora Pues hay que ejercer presión Aquí gente Nos dimos cuenta De una cosa Que si nosotros Escudamos el primero Y luego ejercemos presión O sea A full básicos Podemos destrozarlo Tendríamos tres Escúchenme bien Tres garras dragón Tres garras dragón Es que es una locura Gente Y sin que nos hagan daño O sea Un tercio de la vida Lo mucho El oponente Saca su flygon Perfecto Cuela básico Vamos a lanzar Garra dragón Esto también Vendría a ser malo Gente Porque creo que Me va a debilitar Me va a debilitar Con lo básico Gente Dos escu... No, 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 no Era... No puede ser Y me debilita No, no, no Robo Robocop Era que cambie Era que cambie A diggers vigente Lanzaba el doble Garra dragón Y luego cambiaba Luego daba un básico Tenía otro garra dragón Sí, eso era lo que Deberíamos haber hecho Porque de todas maneras Nos vamos a tragar El arena... El... Qué buen cambiazo Me hizo, de verdad Qué buen cambiazo De todas maneras Sacamos a Talonflay Le bajamos el ataque Eso significa Que un osado No nos va a debilitar Gente Y el oponente Sabe que osado No nos va a debilitar Tiene que irse Por el back to back De vuelo ¡Ojo! Pájaro osado No nos debilita Damos un básico Dos básicos Golpe Cuerpo Esto lo va a debilitar Porque ya está nerfeado Esto es muy pero muy bueno Y ahora podemos lanzar Un golpe cuerpo más Para ver si podemos llegar Locura Locura No es oscuro No es oscuro Pero vamos a pegarle ¡Ah no! Sí es oscuro Perfecto A básicos A básicos Y ganamos la partida ¡Espale! ¡Ee! 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 Estamos contentos gente Flygon contra Flygon Aquí gente Es depende Quien gana Priority Miren Nos vamos a Cola Dragón Cola Dragón Cola Dragón Y la Priority La Priority Si la ganamos nosotros El oponente va a tener que escudar O si no ganamos la ventaja del cambio Que sería extraordinario El oponente escuda Y yo por supuesto No soy tonto No quiero ganar la ventaja del cambio En lo absoluto Que me lance Garra Dragón Y podemos farmear energía Con el poderoso Diggersby Básico tras básico El oponente no va a llegar a ningún cargado Y ahora quiero ver Que es lo que tiene el oponente Contra nuestro Diggersby Y tenía aún Bueno Tenemos buen lead Buen cambio Buen cambio Buen lead no Buen cambio Ahora sí Lanzamos tremendo Arenas ardientes Daño pues neutral Y cambiamos a Vigorod Ahora es donde el oponente Mira Me cambié a Chestnut Y aquí dije Podemos ganar Vigorod Sácate Sácate la El 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 Oranguru Que llevas dentro Vamos Es el Slaking Vamos Golpe cuerpo Y esto Tiene que ser Si o si Fuerza Bruta Gente O tal vez Planta Feroz Cuando el oponente me sacó Energy Bolt Dije No lo tiene Legacy De todas maneras Es menos energía El Energy Bolt Así que está muy bien Se está ahorrando bastante energía Pero Fuerza Bruta Si o si Lo tiene Así que vamos generando Mucha pero mucha energía Y aquí me sorprendió Porque me lanzó El ataque cargado de inmediato Eso significa que Si me lanza Fuerza Bruta No va a poder llegar A otro Fuerza Bruta Yo del oponente Hubiera generado más energía Pero no hay ningún problema Esto va a ser golpe cuerpo Si o si Tiene que serlo Veamos Terremoto No me debilita Golpe cuerpo Daño neutral Y ahora es donde Podemos sacar a Diggersby Para terminar por Basiquearlo Porque si gente Solamente a básicos Da absolutamente igual Todo lo que me lance Lánzame terremoto Lánzame golpe cuerpo Con el pecho Te lo paro Y ahora si Poder lanzar Un puño fuego Para hacerle daño Super eficaz A ese poderoso Chestnut Que está detrás Que no sale Porque tiene miedo Bueno Último Combatiño Flygon contra Serperior Este es un match Que no nos gusta Pero tampoco Nos desagrada Todo depende del oponente Si el oponente Sabe que somos Cobardes Va a lanzar Bueno Va a lanzar Golpe Pero si va Si lanza Planta feroz Indica que el oponente Quiere deshacerse De nuestro Pokémon Cuanto antes Tenía un Miltank No tenemos ningún problema Queríamos generar energía Lanzamos Garra dragón Y ahora Miltank puede aprender Rayo hielo Por eso es que estaba pensando En cambiar a Vigoroth Si Claro Solamente por el rayo hielo Gente Solo por el rayo hielo Esto seguramente va a ser Golpe cuerpo Rayo hielo Perfecto Básico Tras básico Y ahora Me va a lanzar otro No hay ningún problema No hay ningún problema No hay problema Gente No hay problema No hay problema De acuerdo Golpe cuerpo Perfecto Todo tranqui Todo piola Y ahora Los básicos Van haciendo su trabajo Que sale Serperior Nuevamente Vamos a intentar Llegar al golpe cuerpo Doble golpe cuerpo Para hacer el mayor daño posible Yo sé que no es Tan bueno como antes Gente Pero realmente Te va a servir bastante Si quieres subir a Rango Leyenda Si quieres Pues aumentar Esos puntitos Que de por si Ya te faltan Ahora Esta alineación Está muy buena Mañana va a ser El último video De la copa solar Que vamos a tener Porque luego Vamos a tener Obviamente La copa chica De Halloween A ver Sinceramente Niantic Hubiera sido mejor La liga super En Halloween Demasiado bueno Hubiera sido Pero no te puedo exigir Mucho Ya tenemos la liga master Vamos a traer video Del top Bueno Del mejor equipo Para la liga master Y el top 5 Para la copa chica En versión Halloween Que si vamos a estar jugando La gente La copa chica Porque no nos queda de otra Niantic esta vez Si nos ha troleado Pero no hay ningún problema Espero les haya gustado Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Un besito En el rasca y huele Adiós Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrar Talento y una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una hueva Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Manto nada Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada Que quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar